El día de hoy les mostraremos cómo utilizar el kit de inicio de Doming de Silhouette. Este kit te ofrece una manera sencilla de crear tus proyectos de stickers con Doming. Incluye todos los materiales que necesitas para comenzar a crear. Incluye resina en dos partes, la base y el endurecedor, una jeringa de mezcla, tres puntas de jeringa, tres hojas de papel etiqueta blanco, tres hojas de papel adhesivo transparente, tres hojas para laminar y además, diez palillos de madera y diez diseños exclusivos. Para comenzar con el proceso de Doming en Stickers, el primer paso es elegir los diseños e imprimirlos en las hojas de papel etiqueta incluidas en el kit. Es importante que la impresión incluya las marcas de registro realizadas únicamente en Silhouette Studio para poder cortar los diseños correctamente. Una vez impresos los diseños, el siguiente paso será laminar la impresión utilizando las hojas para laminar incluidas en el kit. Puedes utilizar un squeegee para facilitar la aplicación. A continuación, realizaremos el corte de los diseños en nuestro cameo. Para este corte, seleccionamos el material cartulina lisa. Es importante configurar el número de la navaja un número más del material seleccionado, dejando la presión y velocidad en sus valores predeterminados. Una vez cargado el papel, bajaremos la tapa del cameo para permitir la lectura de las marcas de registro en nuestra impresión. Recuerda siempre realizar pruebas de corte para asegurarte que la configuración de la navaja sea la indicada. A continuación, se realizará el corte de los diseños. Una vez cortados los diseños, procederemos a retirar el excedente del corte. Luego, vaciaremos las dos partes de la resina en la jeringa de aplicación. Teniendo en cuenta que el contenido de la botella A se ha vertido en la ranura A y el contenido de la botella B se ha vaciado en la ranura B. Después, fijaremos la punta en la jeringa asegurándonos de que quede bien sellada. Sacaremos el aire, presionando ligeramente hasta que por la punta podamos observar una gota de resina. Luego de esto, estamos listos para iniciar la aplicación de la resina sobre nuestros diseños. Para la aplicación, vertiremos una cantidad que cubra el centro del diseño y con la ayuda de un palillo lo moveremos para asegurarnos que las dos partes de resina se mezclen correctamente. Para luego distribuirla en todo el diseño de una manera uniforme. Una vez distribuida la mezcla, esperaremos 12 horas como mínimo para que la resina se cure correctamente. Transcurrido el tiempo decorado, nuestros stickers con doming están listos. Dejen en los comentarios que les pareció esta técnica. Y recuerden que pueden encontrar estos y muchos otros productos en nuestra página web y redes sociales. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!